A través del empuje que hace el alcalde Milton Méndez al sector en San Andrés, nos encontramos aquí reunidos todo este día con representantes del sector apícola del municipio de San Andrés Petén y organizaciones que acompañan el desarrollo agropecuario, como es el Ministerio de Agricultura, el programa de extensión rural y el programa empresarial, pero también instancias de la Municipalidad de San Andrés que tienen que ver con el desarrollo social y económico, como es la Oficina de Desarrollo Económico, la Dirección Municipal de la Mujer y la Dirección de Seguridad Alimentaria. Lo que estamos haciendo aquí en este taller entonces es constituyendo un grupo focal que le va a dar seguimiento a una hoja de ruta para fortalecer el desarrollo empresarial del sector apícola en el municipio. Ahora que concluimos este taller, hemos logrado tener un acuerdo para poder desarrollar los seis pasos básicos. El primer paso es fortalecer la organización social. El segundo es el desarrollo de sus capacidades empresariales y gerenciales de la cadena de valor. El tercero es desarrollar su capacidad instalada y capacidad de producción, su marketing, y con ello pretendemos llegar al tema de alianzas comerciales que va entonces a desencadenar un desarrollo económico y productivo en todo el municipio de San Andrés. Y entre todos vamos a iniciar un proceso para ir organizando y fortaleciendo la capacidad de negociación que pueda tener el sector apícola y generar con ello empleo e ingresos para las comunidades más pobres.